Tengo el gusto de estar con ustedes en este acto en el cual la sociedad y el Gobierno del Estado de Tamaulipas dejamos constancia de nuestra gratitud y reconocimiento a la Secretaría Armada de México y especialmente al sector naval de la pesca. Nuestro reconocimiento a ella. Por mi parte, mi Gobierno siempre, siempre estará trabajando de la mano con esta institución que se ha ganado no solamente la confianza, sino el respeto y el cariño del pueblo de México. Gracias. Nuestra gratitud y reconocimiento a todos, a todos. Nuestra gratitud y reconocimiento a todos, a todos, a todos.